En casa los dueños del mando de estancia son mis hijos. Yo intento por todos los medios apoderarme de ellos, pero no hay manera. A partir de las 11 de la noche cuando duermen, sí. Soy adicto al zapping, pero desde siempre. De hecho, agradecí muchísimo la llegada de las privadas y de la TDT. Siempre que me lo permite estoy zapeando. En Twitter, más que seguir a programas, sigo a personas. Sigo el programa Zapeando de La Sexta, que está muy bien cada mediodía, y luego a muchos compañeros de profesión, y a las cadenas. Las aplicaciones que tengo en el móvil de tele están encabezadas por el A3 Media Conecta, que hace que cuando estás viendo, yo qué sé, el tu cara me suena, la experiencia sea como mucho más rica, porque tienes ahí contenidos extra, y luego también, sobre todo, canales, bueno, aplicaciones para ver canales internacionales, que siempre te ríes y siempre ves cosas diferentes. La aplicación más rara de mi móvil es la de la alarma de mi casa, que no sé cuánto tiempo hace que la tengo ahí instalada, y todavía no sé ni cómo conectar ni desconectar la alarma desde ahí. Pues mira, el último vídeo así gracioso de YouTube ha sido, bueno, ha sido uno de los más virales, que es el de esa niña, que su madre le va cantando una canción así a lo Titanic, y la niña pasa de la emoción al llanto, no sé si por sufrimiento, que al final se te encoge el corazón. ¿Cuántos whatsapps pongo al día? Bueno, depende, un día normal pueden ser, tal vez, 30, 40, soy más, en todo caso, siempre de llamar que de enviar mensajes, aunque la llamada dure 20 segundos.